Porque antes de hablar de la competencia, quiero darle una información muy importante a todos los fanáticos de Calle 7 y en especial a los fanáticos del señor Federico Koch. Porque hace muy poco, a las 17.40 aproximadamente, nació Emilia, su hijita, primogénita, 52 centímetros. Eliana Albacete se encuentra bien, 3 kilos 400, mira, 3 kilos 400. También tenemos un contacto de inmediato con la clínica para saber qué es lo que está pasando allá, qué ambiente se está viviendo, imagino, de nerviosismo y de mucha ternura. Ahí se encuentra la Dani. Dani, ¿cómo estás? Dani. Hola, Jan Filip, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. También quiero aprovechar de saludar a todos quienes nos acompañan en esta tarde tan especial. Porque como pueden ver, estamos en el frontis de la clínica donde acaba de nacer Emilia. Hace casi una hora, Emilia nació a las 5.42, pesó 3 kilos 400. Les puedo contar y adelantar también que midió 51 centímetros. Este Jan Filip ha sido un día eterno, ha sido un largo día, sobre todo para Eliana, quien ingresó a esta clínica a las 7 de la mañana. Pero según todo lo que los médicos nos han contado, ha sido un proceso absolutamente normal y todo salió según lo acordado. Creo que en este momento tenemos a Fefe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dani? Bien, también. Hoy estamos en vivo y en directo a vosotros, nos están viendo todos en el estudio. Muéstranos la fotito, tenemos acá a Emilia, su primera foto. ¿Cómo estás? Hola, soy Chocho. O sea, cansado, estamos desde las 6 de la mañana acá, feliz, contento. No se puede escribir con palabras la energía, la emoción que se siente estar en algo como esto, estar metido en todo esto de la paternidad. Le doy las gracias a toda la gente, a todo el elenco que me apoya, a toda la gente que nos mandó mensajitos. Y les presento... A Emilia. A Emilia, una más de calle 7, acá está la fotito. Está llorando, pero nada, Chocho, Chocho, Chocho. Estás contentísima, me imagino. ¿Cómo está Eliana? Me imagino también que muy cansada. Le estábamos contando ahora a Jean-Philippe que desde las 7 de la mañana que están acá allá en la clínica. Así es, desde las 7 de la mañana que estamos acá y recién a las 5 de la tarde, 5.42, fue el parto, fue su nacimiento. Así que nada, Chocho, felices, pero muy contentos. Y nada, ahora a disfrutar, a disfrutar a la Emilia, a disfrutar en familia y descansar, descansar harto porque la verdad fue un día agotador. Agotador, me imagino. Bueno, yo quería felicitarte también, agradecerte por supuesto por estar con nosotros acá. Yo sé que esto fue recién, hace menos de una horita, que tenemos ya a Emilia junto a nosotros. Felicitarte por supuesto a nombre de todo el equipo de calle 7, como tú lo has dicho, más de una oportunidad. Esto no solo es un trabajo, sino también es nuestra familia. Y nosotros recibimos, por supuesto, con los brazos abiertos a Emilia. Ya tenemos a la Sofi, nuestra nueva integrante de los calle 7 Kids, la Emy. Así que quién sabe quién es el próximo Jean-Philippe. A ver si se le pega el Espíritu Santo. Te lo dijiste Dani, muchas gracias a toda la gente en la casa. Gracias a todo que hiciste por estar acá el día de hoy, por apoyarme. Y nada, muchas gracias a todos, los quiero mucho. Estoy sin palabras, me voy a disfrutar con mi hija. Así que chiquillos, los dejo. Un beso a todos y sigan compitiendo con carma. Yo me voy a disfrutar de mi hija. Muchas gracias, Fede, por estar con nosotros. Jean-Philippe, bueno, nosotros también nos despedimos desde acá, desde la clínica. Creo que vamos a tener un contacto más tarde también con la mamá de Eliano, con tu mamá, con tu familia. Están todos en el quinto piso también acompañándolos. Y bueno, nosotros nos quedamos acá también atentos a cualquier información. Nos vemos la tarde, Jean-Philippe. Dani, muchas gracias por toda esa información. Esperamos en un próximo contacto poder hablar con Fede, con Eliana, con todo lo que se pueda. Gracias.